1, 2, 1, 2, 3, 4 Y sientes que no puedes más De noche te veo llorar Sé que no quieres renunciar Pero no tienes otra opción Que dejarlo atrás Ok, si fui la piedra en tu camino No podré seguir Son cosas, el destino no se ve Porque me pierdo como un niño en tus secretos Mírame a los ojos, hazme saber Que nada podré dirme siempre que conmigo estés Encontraremos la salida No importa el tiempo, siempre volverás a ese lugar En donde fuimos cuerpo y alma Este camino llevará hacia tus brazos Otra vez me llevará a tu sonrisa Verás estrellas en el cielo para ti y para mí Y no estaremos nunca solos Mañana te veré partir Algún lugar lejos de aquí Y en su momento entenderás Que lo que nos tocó vivir Ya no duele más Ya no duele más Ok, si fui la piedra en tu camino No podré seguir Son cosas, el destino no se ve Porque me pierdo como un niño en tus secretos Mírame a los ojos, hazme saber Que nada podré dirme siempre que conmigo estés Encontraremos la salida No importa el tiempo, siempre volverás a ese lugar En donde fuimos cuerpo y alma Que ese camino llevará hacia tus brazos Otra vez me llevará a tu sonrisa Verás estrellas en el cielo para ti y para mí Y no estaremos nunca solos Y no estaremos nunca solos No sé por qué me pierdo como un niño en tus secretos Mírame a los ojos, hazme saber Que nada podré dirme siempre que conmigo estés Encontraremos la salida No importa el tiempo, siempre volverás a ese lugar En donde fuimos cuerpo y alma Que ese camino llevará hacia tus brazos Otra vez me llevará a tu sonrisa Verás estrellas en el cielo para ti y para mí Y no estaremos nunca solos Y no estaremos nunca solos Y no estaremos nunca solos